Ya comenzó la semana del cáncer de próstata, como vos dijiste, el alce está presente para la prevención y la concientización de este tipo de cáncer, donde nosotros decimos que el hombre es de poquito reacción, hacerse sus controles y el alce está para dar las órdenes y turno para que se puedan hacer el laboratorio de alta complejidad de emisiones a cargo del doctor Lescano, los análisis del PSA, que ahora es mucho más fácil, por lo menos para hacer una iniciativa, que si hace falta después el otro control más grueso, como quien dice, está a cargo del doctor también, Marcelo Cabaña, en el servicio, en la, a ver un poquito, te digo, ustedes después cortan esto, ¿no? Sí. El servicio de urología. ¿Por qué creen que los hombres son reacios a este control que es tan importante, muchos por ahí se dejan estar, no cumplen con...? Totalmente, yo creo que el hombre recién está tomando conciencia de lo que puede ser este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Así como a las mujeres también nos costó un poco tomar conciencia de lo que es el cáncer de mamá, entonces estamos nosotros tratando de hacer la prevención a partir de los 50 años. 40 años, si hay algún caso, ¿no es cierto?, de la familia, entonces sí, hay que empezar a preocuparse un poquito e ir a los controles cada vez dos años, depende de lo que diga el médico. Pero si no hay ningún, no tiene ningún síntoma a partir de los 50. Bueno, ¿las actividades que van a hacer durante la semana, en qué consiste? Bueno, mañana nosotros tenemos la carpa de salud pública, ¿no es cierto?, que va a venir a las 8 de la mañana a hacer la extracción de sangre para todos los hombres que no tienen obra social o que quieran hacerse, ¿no es cierto?, para tener un control, que eso es muy importante. Vamos a estar acá a partir de las 8 hasta las 11 y media. Así que esperamos, ¿no es cierto?, que se acerquen sin miedo, ¿no es cierto?, y se les va a tomar los datos para después, en base a eso, ¿no es cierto?, siempre por ahí aparece algo raro como el año pasado, ¿no es cierto?, se presentaron 27 hombres y 5 tuvieron problemas, o sea que es un llamado de atención, ¿no es cierto?, no mucho, pero bueno, los controles hay que hacerse.